...y de la noche a la mañana brota el Espíritu Santo en esa pobre alma pirada. Igual que Saulo se convirtió en San Pablo, Germán puede convertirse un día en San Germán. Esa es mi mayor esperanza, que se produzca un gran cambio en la vida de Germán. ¿No? No como nuestra Greta. Esa ha sido siempre lista en la vida. Siempre ha sido una mujer alegre. Mira que eres mala. ¿Pero cómo se puede ser tan mala con esa carita tan sonriente? Tenerle que el retrete sea atascado, que todos los retretes sean atascados y que los excrementos llegan ya hasta el borde. La Maribel va y el señor cura sonríe con picardía. Y la Maribel está metiendo ya la mano. ¿Qué cosas sabe hacer la Maribel? Ya ha pescado el papel de retrete reblandecido y algunas cacas delgadas también. Y entonces vuelve a notar algo duro y liso. Es insensato colgar una simple cruz frente a la taza del retrete o una fotografía del piscín del gos. Tampoco las escuelas y las oficinas siempre cuelgan fotos así. Esto haría comprender a la gente su propia mediocridad y le haría pensar en que solo es un montón de caca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!